Ya es el último, ya es el último, lo prometo Y que se oiga mi jerarquía Y díganme que les está pareciendo O si es que les está ardiendo O si ustedes se quemaron Hicieron la leña fina, hacerle alumbre Y con serios mojados al último lo lograron Ahora que la llamarada pega fuerte Ya no saben protegerse Están sintiéndolo caliente No le temieron a las consecuencias Dijeron en leña seca Y le jugaron al valiente Y ahora sé que se arrepiente Bien dicen que del árbol caído Los que se pasan de vivos Siempre quieren hacer leña Como piensan que es inofensivo Y sin ver las consecuencias Tarde o temprano los queman Tienen a la gente confundida Hablándole de humildad Cuando yo miré sus lenguas Ellas no aguantan otra mordida Porque todo eso es mentira Y eso no saben los de afuera Quisiera que los conocieran Y yo les respeto su trayectoria Pero también yo les pido Que respeten lo que es mío Lo que fue en su tiempo se agradece Solo una cosa les digo No se roben mis corridos Tampoco me anden echando gente Para mí eso es de corrientes Lo que nadie era indispensable Gracias a Dios hoy traigo en mi espalda Alguien que bien me respalda Y no crean que es un cartel Soy de la empresa Finarte Y ahí le vamos Compa Luis, compadre Somos puro Finarte Music Sé que no soy monedista de oro A caerle bien a todos Respecto a sus decisiones Pero son más los que a mí me quieren Y por eso para ustedes Canto mis composiciones Y discúlpen si alguien ha ofendido La letra de mis corridos Pero escucho platiquitas Mejor no me sigan agitando Porque mi pluma es precoz Rápido les sale tinta Y el cerebro se me alista Se les acabaron sus luguitos Carros nuevos y este equipo Y eso es lo que más les haré Arreglen sus problemas conmigo Solo una cosa les pido Respetenme a mis compadres Si quieren quedense con mi estilo Sigan cantando corridos Y ya no me dará coraje Este es el último que les canto Ya no se preocupen tanto Aquí termina el combate Con esto les doy jaque mate Y yo soy nativo de La Calera Municipio de Cirandra Los pueblos que tanto amo A mis padres mucho le agradezco Por todos sus consejos Y el apoyo que me han dado Y voy a seguir duro trabajando Con mi jerarquía sonando Síganme todos los buenos La música de Tierra Caliente Tienen que voltear a verle Me despido y ahí les dejo Las composiciones viejo